Aú, creo yo, mantuvo un medio campo muy lento. Acá vamos a apreciar el primer tanto conseguido por el conjunto Cajamarquino, Pacora. Cinco minutos. Cinco minutos. Buen día. Hay que insistir, y esto ya lo sabían los hinchas universitarios, que la U se presentó como un equipo suplente a este compromiso, inclusive Ferramón Quiroa, que condujo técnicamente al cuadro. Así es, la U formó cañamiento de los delanteros de Vega y Besada. Aquí vamos a apreciar el segundo tanto, un avance conjunto Cajamarquino y Buendía, anotando la segunda conquista. No, Buendía tuvo un... Regresar a su puesto cuando se proyectaba. Este es el tercer tanto convertido por el conjunto Cajamarquino. Mira, Buendía otra vez. Notable acción de Buendía por la izquierda. Y el gol de Valladolid a los 25 minutos de juego. Ya estaba UTC tres a cero. Prácticamente ya el resultado con tres a cero se iban al descanso los dos equipos. Y posteriormente convertido por el paraguayo Vega. Dos minutos y ya el conjunto estudiantil marcaba su primer tanto. Centro de Frédito Realba, que había ingresado por Serrano y Jesús Torralba había ingresado por Tempone. Con estos cambios a Alberto le dio más fluidez. Frédito Realba se juntó más con Palomino y crearon situaciones de gol en muchas oportunidades. Fue fundamental el ingreso de Frédito Realba, a lo mejor, de Universitario de Deportes en este partido. Lo que ayudó muchísimo, por supuesto, a la reacción de Universitario de Deportes. Sumado, de alguna manera, Aldo, tú estuviste ahí, cuéntame, a la salida de Buendía. Nosotros hemos visto por el video del partido y Buendía fue fundamental en el primer tiempo. Tuvo locos a los defensas universitarios, sin embargo, no juegan. Parece que si cojo el director técnico, no sé qué variantes quiso hacer, porque salió Buendía, ingresó Wilson Ramírez, que anota el cuarto gol, luego salió Pacora y ingresó César Delguera. Estos dos jugadores que salieron realmente, ahí perdió ofensiva el conjunto cajamarquino y ahí es donde posicionó tranquilidad a los delanteros del conjunto de Universitario de Deportes para anotar. Este es el cuarto tanto de Wilson Ramírez. Un puñete en la mandíbula y esto permitió prácticamente al conjunto estudiantil jugar con 10 jugadores, pero siguió adelante como este tanto de Astellano. Es el segundo tanto que consigue el defensa argentino, Marcelo Astellano. 31 minutos de la etapa complementaria, un usuario de Deportes anotando su segunda conquista. Y pudo, en todo caso, Universitario estuvo en la posibilidad de forzar el empate, desperdiciaron algunas ocasiones Ricardo de Saga, como bien lo hemos podido apreciar. Y, bueno, quizás la historia hubiera sido otra, así jugaba Freddy Torrealo. Desde un comienzo estamos viendo también una muy buena intervención del meta Dionisio Gil. Se replegó bastante, Toño, el conjunto... El torre del UTC de Cajamarca y con respecto al fallo, estamos viendo el gol de Marcelo Freitas. 44 minutos y ahí la etapa complementaria y el conjunto de Universitario Porte marca su tercera conquista. Se jugó hasta 47 minutos, tiempo adicional. Universitario Porte buscando el empate y prácticamente casi lo consigue. Y está en los pies de Ricardo Besada. Usted lo va a poder apreciar en el periodo de segundos. De lo contrario, el conjunto Berengue hubiera llegado con un punto. Ahí vemos. Gracias.